¡Suscríbete al canal! El Fagasta estará con nubes en la tarde Atacama despierta con cielo nublado Quedará parcial, coquimbo cubierto Con chubascos débiles Esta noche precipitaciones en la región de Valparaíso Durante el día se presentarán ocasionalmente O'Hins y el Maule reciben chubascos débiles A ratos serán intensos en la precordillera y cordillera También se esperan probar a la tremenda eléctrica Desde este tramo hasta Isén Martes de lluvia y nubla y vio vio Con rachas de 40 km por hora Paraguas abiertas también en la Araucanía Solamente chubascos débiles en los ríos y los lagos Pero será un día fresco en todo el tramo El norte adiciona espera precipitaciones En el resto de la región parcial Entre nubes y sol magallanes Pero con nevadas en Puerto Williams Archipiélago Juan Fernández Chubascos matinales Serán aislados en Rapanui Cielo cubierto en la isla Rey Jorge La región metropolitana seguirá con precipitaciones Que pueden ser intensas esta noche La mínima en la capital se espera que llegue a 5 grados Durante el día los chubascos se debilitan Pero el día seguirá fresco 12 grados la máxima en el centro de Santiago Vamos a la proyección En el norte la costa de nublado despejado Los valles con pocas nubes altas En el centro el miércoles precipitaciones En todo el tramo el jueves nublado con mínimas bajas Y el viernes se mantienen las nubes En el sur miércoles y jueves Se esperan precipitaciones Entre la Araucanía y Aysén región En qué rato podrían ser de nieve En fin es solo la Araucanía Y los ríos tendrán lluvias Termina el informe del tiempo Los invitamos a ver la recta final del CAI No se la pierdan Que estén muy bien Hasta pronto